¿Qué opinas de ese señor Roberto Borges? Pues robó, saqueó, pisoteó a nuestra dignidad como Quintana Roo en César. Para introducir la entrevista, Mayuli Martínez Simón, actualmente diputada, ya platicamos que empezó como brigadista, empezaste como brigadista, luego como primero parte de la dirección o del grupo de acción juvenil de jóvenes y luego ya como líder de los jóvenes. Hoy en día mencionamos, ya estás como diputada y también precandidata para la sanaduría, ¿cierto? Todavía hay otros temas que al interior del partido se están deliberando, pero sobre todo sí decirte el trabajo como diputada que ha sido bastante fuerte en esta legislatura, sobre todo en este congreso, pues somos un parqueaguas, ¿no? Al ver un cambio en Quintana Roo de siempre de un partido de gobernar y ahorita a través de esta gran alianza que formamos el PAN y el PRD, pues hay una gran oportunidad y sobre todo un gran trabajo que hemos hecho en este congreso, un congreso más abierto, más transparente, donde la gente ya puede saber, pues qué es lo que se está haciendo, ¿no? Entonces ya hay los elementos, los mecanismos a través de las redes sociales, tiene su propio canal ahí de las redes sociales en el congreso, en YouTube, en Facebook, en Twitter, o sea, y ahorita pueden saber todo lo que estamos haciendo, o sea, eso es lo más importante e interesante para la sociedad, saber qué es lo que estamos haciendo, cómo estás tomando tus determinaciones, tus decisiones, cuántas asistencias tienes, cuántas sin asistencias, si vas o no vas al congreso. Porque eso es muy clásico, muchos de muchos políticos, ¿verdad? Claro, que dice, oye, no va y aparte se le paga. Y se le paga bien. Así es, entonces, este... ¿Tú eres celosa con eso? Yo soy muy estricta, déjame decirte, me exijo, me exijo mucho, porque fíjate que esta experiencia como diputada, el ir a pedir el voto, porque sé que soy diputada de mayoría, es decir, el voto directo de la sociedad, o sea, fui de casa en casa a pedir el voto. Claro, no fue una pluri, por eso. No fue una pluri, que finalmente también está en un esquema, en el ámbito democrático, pero en las de mayoría, nos amarra más con un compromiso con la sociedad. Y sobre todo, prácticamente voy a decir, de diez manos que yo saludaba, ocho me decían, a ver, la verdad es que sí queremos un cambio, y sí estamos con Carlos Joaquín, que era nuestro candidato a gobernador, y sí estamos contigo. Pero queremos volver a verte, ¿no? Queremos que regreses a la escolaridad. Claro, que no era solo para pedir el voto, ¿no? Que no era solo para pedir el voto, porque dicen, ya no vemos a nuestro diputado o a la diputada del distrito 15, ¿no? Que es mi distrito porque fui electa, pero finalmente diputada por todo el estado de Quintana Roo. Ok. Entonces, híjole, cada vez que iba yo hablando a más gente, pues el compromiso iba creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y fíjate que la gente, sí hay una problemática muy fuerte porque la gente ya no cree en los políticos. Claro. Ya no cree en la política ni en los partidos políticos. Y ahorita la gente se va precisamente por la persona en lugar de los partidos políticos. Mayuli, y además, ahorita, antes de irnos a un corte y regresamos, me decías que cuando saliste a la calle, mano por mano con la gente, ocho de cada diez personas te decían, bueno, sí, pero regresa y todo. Me da mucho la atención también que dijiste que en aquel entonces, cuando estaba Carlos Joaquín de candidato, después del cambio de gobierno y todo, un cambio de gobierno catastrófico, ¿verdad? ¿Cómo estaba el estado? ¿Cómo se recibe? ¿Cómo recibe la alianza, al final de cuentas, en la que tú estás, la coalición al Frente por México? ¿Cómo recibe? Pampere de ese momento. Pampere de ese momento. Bueno, Pampere de ese momento, claro. ¿Cómo recibe al estado de Quintana Roo después de estar en manos de otra persona? Mira, algo muy importante. Nosotros decíamos, ya ganamos, ¿no? Y estábamos todos con la parte esta, contentos de haber logrado lo que no se pensaba lograr, ¿no? Que la misma gente a veces decía, y de verdad yo que estuve de casa en casa, decían, pues es que siempre ganan o eso, pero al final se los roban. Les roban la elección. Y ya cuando se da, híjole, ya hasta ni nosotros ni lo teníamos, ¿no? Dices, oye, lo logramos, o sea, se logró hacer. Y déjame decirte que el sur, en Chetumal, en Otompeo Blanco, fue un municipio importantísimo. Fue muy determinante en la decisión de este triunfo. Entonces, cuando ya empezamos, antes de tomar protesta como diputados, evidentemente teníamos tres meses antes de tomar protesta, estuvimos pensando, a ver, ¿qué es lo que quiere la gente? ¿Qué es lo que quiere la gente? ¿Qué fue el hartazgo que ya estaban cantados? ¿Y cómo era la forma de... Pues la gente ya estaba dañada también, ¿no? Totalmente. Entonces, acuérdate que en ese inter, en esa parte cuando ganamos la elección, y antes de que se fuera el anterior gobernador, se armó ese paquete de impunidad, el famoso que estaban ahí hablando mucho, el paquete de impunidad, y más en el sur, y sobre todo en Chetumal, porque se hizo desde el Congreso local, es decir, los anteriores diputados le estaban cuidando las espaldas a esos funcionarios públicos porque se iban a ir. Es decir, pusieron... Estaban blindando, ¿no? Estaban blindando. Claro, claro. Todos, era ese trampa que te impune... Ah, y aparte las escoltas para exgobernadores de 15 años, y una serie de cosas que dijimos, pues, ¿sabes qué? Por eso en aquel entonces el Congreso fue tomado por la sociedad civil allá en Chetumal, en la capital, y dijeron, no, estamos de acuerdo. Y es por eso que se vinieron a un hotel aquí en Playa del Carmen a sesionar, a escondidas, los diputados, y para aprobar eso, ¿no? Si recuerdan. Sí, sí, sí. Algo muy, muy sonado. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Entrando, lo primero era desaparecer ese paquete de impunidad. Que ahí tú tuviste mucho que ver. Darle, darle, darle. Fui en este, todo este tiempo como coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, ¿no? Este, fuertemente lo impulsamos con los demás, mis demás compañeros de Acción Nacional, por supuesto, del PRD, y otros diputados aliados, en donde echamos para abajo todo eso. A ver, no puede, no puede haber escoltas de manera permanente para el exgobernador. Ah, y donde fuera, ¿eh? O sea, que si estaba fuera del Estado o fuera del país, podían tener esas escoltas y con los gastos pagados por el dinero público estatal. Imagínate, entonces, y pudimos echar para abajo a ese tribunal. Oye, imagínate, o sea, dices, si se va a Dubái, ¿no? A vivir, entonces decías, ahí podía estar el tiempo que hiciera y para valerario, ¿no? Entonces, echamos todo eso para abajo. Y dijimos, tiene que haber nuevos nombramientos. Nombramientos donde la sociedad sepa quiénes son. Entonces, por eso, el primer punto que hicimos, y ese es un tema que fue muy fuertemente apuntalado por los diputados del PAN, es la transparencia, la transparencia, es decir, abrir el Congreso. ¿En qué se refiere abrir el Congreso? Poner en una caja de cristal todas las decisiones de nosotros los diputados. Que sea transparente. Que sea transparente, que la gente sepa. Es decir, si vas a ver un nombramiento de un fiscal, por ejemplo, anticorrupción, pues que sea una convocatoria abierta, pública, que la gente sepa, los que puedan cubrir con el perfil realmente, que se puedan registrar, inscribir, no haya padrino político. Como suele pasar. Como ha sucedido en los gobiernos anteriores. Entonces, y todas las sesiones del Congreso, tanto del Pleno como en las comisiones, todas son transmitidas en vivo a través de las redes sociales, que ya es mucho más fácil. En YouTube, en Facebook, de hecho, pueden comentar, ¿no? Hay gente que nos está dando seguimiento y nos va diciendo que... Que eso crea un acercamiento con la gente, al final de cuentas, claro. Totalmente, un acercamiento en donde ya la gente pueda saber qué es lo que estamos haciendo en tiempo real. En tiempo real. Todas las sesiones... Y que se involucren igual con el... Por supuesto, que se involucren. Todas las sesiones están en la página de Internet. Todo lo que tú quieras buscar, lo encuentras el día de hoy en la página de Internet. ¿Qué comisiones tenemos? ¿Cuántas iniciativas ya hemos presentado? ¿Cuántas iniciativas han sido turnadas, aprobadas, no aprobadas, discutidas? ¿Cuántas asistencias? Por eso, puedes ver el día de hoy que muchas, inclusive organizaciones, dan a conocer datos. Decir, oye, ¿cuántos hace poco sacaron a los diputados más faltistas? Eso está buenísimo. Entonces, si lo viste, porque salió en las redes sociales, en varios periódicos, los diputados más faltistas. Y, taca, que sacaron todos los nombres. Claro. ¿Y cuántas faltas? Y dice, ¿y todavía ahí se le pagó? Entonces, esa es la transparencia. Claro, claro. Eso es lo importante. Y así tiene que ser. Y así tiene que ser. Tú vas a un trabajo normal y tú llegas tarde o no vas y te votan el día o te corren. Por retardo, te los cuento tanto. Claro, claro. Entonces, exhibe finalmente al legislador, al diputado. Y es donde te digo que ahí ya, como diputados, oye, a ver, no. ¿Y esa iniciativa fue tuya? Esa iniciativa fue de los diputados del PAN. Y ahí le reconozco mucho al presidente del Congreso, Eduardo Martínez, que él es emanado del PAN. Digo, finalmente diputado también de la Alianza. Él, quien es presidente del Congreso, pues, junto con los diputados de Acción Nacional, pues, fuimos impulsándolo, ¿no? Pero él, sobre todo, por ser presidente del Congreso, quien encabeza los trabajos al interior de la legislatura, pues, dijo, a ver, si el PAN traemos desde hace muchos años nuestras banderas fuertes, es la transparencia, la rendición de cuentas, pues, eso es lo que tenemos que hacer en el Congreso. Y lo que hicieron fue exponerlo un poco más con redes sociales y todo ese tiempo, ¿no? Así es. Oye, vámonos un poquito más en lo personal para conocerte también a ti ya. Pues, ¿quién es Mayuli, no? ¿Qué hace Mayuli? Tengo entendido que eres madre y eres madre soltera. Cuéntame un poco de eso. ¿Qué tan complicado puede ser para una persona que también todo el tiempo se está moviendo? Y, aparte, tener una criatura al lado de ti, ¿no? ¿Cómo combinas tus horarios, tu vida, tu tiempo? Oye, es definitivo como cuando nos dicen, las mujeres hacen muchas cosas al mismo tiempo que si manejamos, nos maquillamos, y que estás haciendo el frijol acá o el arroz y estás viendo la tela. Así. Esa es la realidad. Es algo muy complejo, muy difícil, claro, como jefe de familia, ¿no? Pues, desde pequeña a mi hija ya dentro de unas horas, cumple años, cumple 10 años, y la verdad ha sido 10 años bastante, pues, difícil en la parte esta de ser mamá y estar trabajando, porque, digo, si bien es cierto, tengo poco tiempo de estar en la función pública, digo, como diputada local, año y cuatro o cinco meses, como regidora estuve tres años, pero antes de ello, o sea, seguía yo en el PAN, pero como abogada y en procesos electorales, era una matazón, ¿eh? Era un trabajo de estar en la defensa jurídica y toda la parte de hacer demandas, quejas, etc. Y ha sido algo muy complejo, pero la verdad con una gran satisfacción, porque, pues, como nos decimos a veces, somos mamás luchonas, o sea, tenemos que ver que ir al... Yo, por ejemplo, pues me tengo que levantar a las 10 para las 6 de la mañana y así casi casi... Para llevarla a la escuela. Sí, para llevarla a la escuela, ¿no? Hay que el lunch, oye, ya tengo hasta mi calentario mejor los lunes, le voy a dar esto los martes, porque tienes que ir organizando, ¿no? Y hacerle el lunch, que desayune, llevarla a la escuela, regresar. Si me da tiempo hacer un poco de ejercicio, si no, vámonos, porque a las 8 de la mañana tengo un desayuno, una reunión con alguien. Es estar todo el día prácticamente, estar trabajando. Y la verdad, es una experiencia maravillosa, no lo cambiaría por nada. Si me dijeran, Mayuli, ¿volverías a ser mamá soltera o como jefe de familia? Lo vuelvo a ser, por supuesto. Es que es un orgullo también ser mamá soltera, ¿no? Y saberlo hacer, porque no a cualquiera le queda. También es una realidad. Así es. Entonces, la verdad, desde que muy contenta, estar en los recitales de mi hija, procuro así, así casi casi triste ese día, no hacer nada más. Y estar ahí con ella, para mí es muy importante acompañarla en su formación, en su crecimiento, en sus pequeños logros. Déjame decirte que hace unos días tuvo una oratoria, una poesía que tuvo que decir. La verdad, lo hizo muy bien. Entonces, dices, hombre, o sea, te da una cierta orgullo. Satisfacción. De una gran satisfacción y orgullo como madre el ver esos logros para tus pequeños. Claro, claro. Muy bien. ¿Qué hay de diferente en Mayuli, en ti como persona, como mujer? ¿Qué te hace diferente a ti, de tus compañeros políticos? Mira, yo creo que cada persona tiene su propio estilo, sus propias formas, su personalidad, sus atributos, ¿verdad? Tus defectos también, digo, todos tenemos defectos. Y, bueno, yo creo que he marcado al interior, por ejemplo, del PAN, en mi vida personal, en mi vida profesional, pues el compromiso. En compromiso soy de meterme mucho. Cuando yo estoy en un proyecto, me aboco a ello, me apasiona lo que hago, me gusta mucho. ¿Cuánta es tu abocación, entonces? Entonces, finalmente, yo sí creo que hay cierto feeling y realmente que te guste, ¿no? Que te guste. Fíjate, yo tengo algo que me pasó en mi vida, que dices, para esto no fui hecha. Fíjate que yo cuando empecé la universidad, entré estudiando relaciones internacionales. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, ¿qué es eso? ¿Qué es relaciones internacionales? No, mamá, me dijeron ahí mis amigos que están muy padres y que, oye, relaciones internacionales, sabes de todo y, en fin. Mira, no duré de verdad ni dos años y dije, no, esto no es lo mío. Y me di debajo de la universidad. ¿Qué? Mi mamá grito en el cielo, ¿cómo crees? Me vas a dejar de estudiar, ya no vas a seguirle, que si los amigos, las fiestas y todo este rollo. Y yo le dije, no, mami, le digo, voy a seguir estudiando, nada más es que no me gusta. Y que si te gusta, y bueno. El caso es que la verdad sí perdí prácticamente dos años y medio de mi universidad. Y luego dije, ya sé qué es lo que quiero estudiar. Y ahí es donde yo le dije, ya está. Porque tenía yo dos opciones, estudiar relaciones internacionales o derecho. Y dije, no, derecho. Y entré, presenté otra vez mi examen en la universidad. Ingreso, paso el examen. En la otro. Y empiezo desde cero. Desde cero. Mi mamá estaba así como que en el alma. Y dijo, no, pasa, ya no vas a seguir estudiando. La verdad es que termino mi carrera. Evidentemente, pues yo me atraso dos años y medio en la universidad. Pero es algo que sí te puedo decir. Muchos igual me preguntan, oye, ¿perdiste dos años de tu vida? La verdad no. Descubriste más bien lo que quería hacer. Porque descubrí realmente lo que quería. Claro, claro. Y cuando lo estudié, déjame decirte, no es por presumir, pero saqué buen promedio. Al final, 9.3. Pues me estabas en tu mero mole, ¿no? 9.3 ya de promedio en general, pues ya así como que... Eras matadita entonces. Me gusta. Que todavía no es, que todavía no eres, ¿no? Pero es que es eso, es que cuando te gusta algo, por ejemplo, en relación internacional, híjole. Que sufriste. Era que así dicen, no, y tengo que leer, no, no te gusta. Entonces, y como joven, digo, tenía 18 años, este, 20 años, cuando ya dije, no, de plano no voy a seguir estudiando R.I., este, pues como joven, pues tienes ciertas inseguridades y no sabes todavía bien lo que quieres. Entonces, la verdad es que yo no perdí el tiempo, tampoco, o sea, digo, qué bueno, me pasó así, pero no me arrepiento porque el día de hoy sé, por ejemplo, que me gusta este, ser abogada, me gusta lo que hago, lo hago con pasión, lo hago porque quiero y ya no lo ves como que, híjole, hay que hacer. Como algo oneroso. Claro, como que no lo quieres hacer, entonces así como que obligado. Claro, claro. Entonces, yo creo que esa es una de las de, como persona, me logro, la gente que me conoce, mis amigos, mi familia, saben que, este, y aparte, soy de las que no deja y estamos, cuando hay un tema que, que quiero impulsar y que estoy impulsando, hasta que lleguemos a la, hasta que lo acaben, hasta que lo lleguemos, lo acaben, ¿no? Entonces, creo que la perseverancia es muy importante. Quería preguntarte un poco, no, con eso, que decías que, que ya ahora ya descubriste cuál es tu gran vocación, pues diferenciarlo, ¿no? Sí es vocación de Mayuli estar metida en la política, sí es vocación de Mayuli, trabajar por la gente, porque, ¿tú tienes familia política? Tengo familia política, sí, estoy en la política, no por mi familia. Exacto. Inclusive, mi familia política son de otros partidos políticos, es decir, sí, tengo familia en otros partidos, y que aquí, en Quintana Roo, y este, y que de verdad, yo los admiro, digo, este, digo, al final del día, es mi familia, pero cada quien tiene con su ideología partidista, ¿no? Claro, claro. Y con el respeto debido a cada quien, ¿no? Y este, y sobre todo, que también son mujeres en la política, entonces somos más mujeres, déjame decirte, en la familia que estamos. Pero sí es una vocación, sí te tiene que gustar, te tiene que gustar porque, por ejemplo, el que, el que tú hagas una campaña electoral, el que te comprometas, y el que sobre todo trates de resolver la problemática de la sociedad es importante. Claro. Y te lo pongo en un ejemplo muy, muy sencillo. Yo entré en septiembre de 2016 como diputada, y parte del compromiso que te decía al principio que regresa y regresa, pero no te olvides y queremos verte en las colonias, a partir de octubre, o sea, al mes siguiente, digo, primero dije, voy a entrar de diputada a ver qué onda, cuáles son los días de sesión, qué hay que hacer y todo esto, tardé un mes en organizarme, y a partir de octubre yo salí a las colonias. Empecé a hacer mi gira de agradecimiento, así la denominé, de ir a todo mi distrito, a diferentes colonias, convocando a la gente y decirles que, bueno, finalmente le agradecía ese voto de confianza, pero segunda cosa muy importante en esa gira, qué quieren que su diputada ahora les haga, qué quieren que como diputada podamos hacer. Y ahí fui levantando diferentes demandas de la sociedad, y las fuimos, ahora sí que como una encuestita, y las fuimos viendo, y dijimos, bueno, esto es lo que quieren, y por eso yo mantuve mi trabajo en las colonias, dando servicios de gestión, de salud, por ejemplo, en gratuito, sobre todo a las mujeres, doctores que le hacían revisión de mamas para enseñarles a cómo autoexplorarse, a hacer este tipo de cosas, de generar una educación de salud, sobre todo para las mujeres, y sobre todo de prevención. Claro, definitivamente, porque también tiene que haber congruencia, Mayuli, entre lo que ustedes como actores políticos dicen, y lo que hacen, hace poco se hizo viral un video de un personaje de un partido que le decía por dioseros, o una cosa así, a la gente que salió primero en un tipo del verde, que salió primero pidiendo el bote, diciendo que los mexicanos, y después en un otro video borrachándosele, diciéndole por dioseros a la gente, prietos y todo, entonces no está la congruencia. Por supuesto, mira, todos somos seres humanos, yo he visto varios casos de servidores públicos, no solo de Quintana Roo, de otros estados donde se viralizan, y por ejemplo, un diputado del PRI, no recuerdo de qué estado, salió, igual hace unos, creo que como 10 días se viralizó, que dijo que las madres solteras, sus hijos de las madres solteras son delincuentes. Son delincuentes, tu hija, tu hija. Y yo, ¿sabes qué?, cuando le vi en la red social, ya quería ya comentarle, cuando dijo, los hijos de las madres solteras son delincuentes, una cosa así que dijo, ya te imaginarás, es una ofensa, ¿no? Es una ofensa, ¿cierto?, como mujer. Entonces dices, oye, no puede ser que, después digo, salió a disculparse, que eso es lo que no quería decir, pero al final, Elía, ya metiste en la patota, pero aparte, realmente lo dijo, porque se le veía hasta el tercero en su forma de pensar, seguro de lo que estaba diciendo. El día que me pregunten, ya sé lo que voy a decir. Para ti como mujeres fue una ofensa. Por supuesto, como madre, como dices, no puede ser. Y no, ya vi todos los comentarios, dije, bueno, ya al menos le comentaron lo que yo quisiera decirle, ¿no? Pero sí es lamentable esa situación de muchos servidores públicos en donde hacen actos de discriminación, ¿no? O palabras que con ellos discriminan a otras personas. Entonces, este, creo que es de mucha responsabilidad estar en un cargo público, ¿no? Creo que es un gran privilegio, sobre todo, de representar a tu Estado, ¿no? En mi caso, como diputada local. Y sobre todo, estar atentos a escuchar. Sobre todo, lo que la gente quiere es que los escuchemos. Claro. Y que le demos atención a lo que nos están pidiendo. Pero privilegio por la posición que tienes y lo que te brinda el estar cerca a la gente. No por el tema del dinero, no por el tema del autoritarismo, no por el tema, ¿no? Que creo que muchos de nuestros políticos de México lo tienen mal entendido. Me refiero al privilegio de la representatividad como tal. No es fácil. Y hoy, por ejemplo, la sociedad es una sociedad mucho más exigente que bueno. Una sociedad más crítica que bueno. Bueno, hoy en día, lo que haces o no hagas, porque hasta por omisión, o sea, por falta de hacer, pues eres el diputado que no hizo nada, hasta eso te pesa. Entonces, aguas, ¿ah? Porque el que quiera seguir y que le guste por vocación y quiera seguir en la política, es que realmente estás porque quieres estar y servir y hacer algo de manera conjunta con la sociedad. Si no, pues aquí no tienes nada más que hacer. A chamar a tu lado, ¿no? Dedícate a otra cosa, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, sí es algo muy importante y sobre todo que un servidor público estamos más a la pista de la sociedad. Pero sobre todo viendo que por acción o por omisión, ¿cuál es su desempeño como servidor? Perfecto. No sé si por la exposición que hay ahorita en las redes sociales, que es más fuerte todavía que antes, incluso que antes de Peña, pero se están tornando muy fuertes, ¿no? O sea, tanto la competencia entre candidatos, independientemente de colores y partidos, como la participación de la gente, la aparición así que de la ciudadanía en internet, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, yo creo que hay algo muy, muy importante y es, pues digo, a través de las nuevas tecnologías, como son las redes sociales, que ya la gente ya se da a conocer de las cosas, o se entera de las cosas. Porque tú sabes que antes, digo, había la radio y la televisión, pero también ha sido usada y ha sido manipulada. Entonces, no siempre ha llegado toda la información a la gente. Entonces, ahorita a través de las redes sociales, oye, de un videíto o de lo que fuese, se enteran. Y eso es importante, ¿no? Entonces, que la gente sepa más de lo que está pasando y sobre todo que también se exprese, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber una participación de la sociedad, pero una participación activa y proactiva. Y que no se queden redes sociales, que salgan a votar. Y que no se queden redes sociales o que incluso, pues ya llegan al tema hasta ofensas, digo, personales. Pero, digo, se está sujeto a eso, digo, ni modo. Es parte de estas nuevas, ahora sí que de esta modernidad y estas nuevas tecnologías. Pero bueno, sobre todo, viendo el lado positivo, ¿no? Que sea un instrumento que sirva precisamente para que la gente esté informada y que pueda ser más participativa, ¿no? Hacer la crítica, por supuesto que tienen que hacer una crítica con propuesta. A ver, ¿en qué vamos a participar? Claro, claro. Creo que la sociedad y el gobierno no deben ser ajenas. O sea, al final del día tenemos que estar juntos porque creo que las mejores decisiones en un gobierno o en el caso, por ejemplo, en lo particular como diputada, ¿no? Es, pues, escuchar lo que la gente quiere. Y sobre eso es, pues, ahora sí como dicen, déjenme tener un oído negro. Yo creo que nada más hay que dejar los oídos bien, bien abiertos, este, estar atentos y sobre eso trabajar. Entender también que la gente que no todo lo que la gente pida se tiene que hacer porque también hay gente que pide incoherencias o cosas que no van. Pues hay cosas que a lo mejor no son tanto del poder legislativo, ¿no? Por ejemplo, exactamente, que no le corresponden exactamente. Exactamente, tiene que haber, pero sí escuchar, ¿no? Propuestas hoy en día. Te voy a enseñar unas fotos, Mayuli, y me gustaría que me digas qué es lo que piensas de las personas que te voy a enseñar, ¿ok? Con palabras. Palabras muy rápidas. Muy rápidas. Muy rápidas. Te voy a enseñar la foto de un personaje que está ahorita en boca de todos. Andrés Manuel López Obrador. Híjole. ¿Qué significa para ti este? Retroceso. Retroceso. Eso es lo que se tiene en la mente cuando escuchamos. Retroceso. Ok. Ahora déjeme enseñarte la foto de una persona que tú has de conocer muy bien. Maribel Llegas. Pues una mujer que se ha destacado y conocido en el Estado por estar en diferentes oportunidades o diferentes partidos y que no tiene una sola forma de ver la política y que ha sido prácticamente por oportunidades personales. Que brincar un poco de un partido a otro, como muchos lo están haciendo hoy en día, pues puede significar también un poco de deslealtad. Pues mira, tal vez si uno ya no se siente afín a un partido político, tiene toda la posibilidad de irse por una vía más ciudadana e inclusive a lo mejor por otra. Oye, pero si a lo largo de seis, siete años ya te fuiste a cuatro o a cinco y casualmente cuando te vas es por estar en un cargo público, yo creo que ahí es donde pierdes esa novedad. O sea, finalmente puede la persona tomar decisiones distintas, por supuesto, pero cuando ves en un tan corto tiempo cambiar, 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 y luego es para tener un cargo público, entonces realmente es algo más personal, más particular. ¿Qué buscas tu posición personal? Por supuesto. ¿Tú te dirías del PAN? Dada cualquier circunstancia que te puedas imaginar en la vida, ¿tú dejarías el PAN de alguna forma? Pues llevo dieciocho años en el PAN y siempre que me preguntan eso les digo, no, yo me voy a quedar en el PAN. Por eso decía Margarita Zavala y también se fue. Digo, evidentemente, pero mira, más que como partido, y lo decíamos al principio de nuestra charla, la gente ya no quiere ver partidos. Digo, yo soy panista y me declaro 100% panista, lo digo porque para mí es un orgullo, porque ahí crecí, vamos a decirle, mi vida política, de ahí me hice, pero más que partidos políticos, yo creo que hay que estar cercano a la gente. Yo creo que la política no es nada más de partidos, es de ir viendo qué es lo que quiere la gente, qué es lo que quiere la sociedad, y ser diputada no solamente es un tema de partidos, es un tema de la sociedad. Entonces, creo que... Como lo es ser cualquier cargo público. Sí, como es cualquier cargo público, por supuesto. Entonces, es un compromiso creo que va más allá de un partido político, es un compromiso con la sociedad. Con la gente. Con la gente, en donde tú representas a un partido, representas a la gente que votó por Chico. Te voy a enseñar otra foto, Mayuli, y para que me dé esta apreciación de este personaje, que ahorita lo tenemos en un estante. ¿Qué opinas de ese señor, Roberto Borges? Pues robó, saqueó, pisoteó nuestra dignidad como Quintana Rooenses. Por él estamos como estamos en Quintana Roo. Completamente. Una situación difícil, la violencia se incrementó en Quintana Roo como nunca la hemos visto antes. Totalmente complicado, un estado en el que se dejó totalmente en un abandono, prácticamente no había gobernabilidad, no había gobernabilidad en Quintana Roo. Bueno, se dedicaron a saquear, a llevarse a sus bolsas y lamentablemente hoy que estamos en una reconstrucción del estado, pues esto como todo tiene que ir paso lento, firme, pero lento y que vamos mejorando las cosas en Quintana Roo. Por el contrario, Mayuli, Carlos Joaquín González. Un hombre cercano a la gente, un hombre en el que fuera el tema de seguridad, creo que la gente se ha dado cuenta, y seguridad me refiero a la seguridad de él en lo particular como gobernador, que al anterior no lo puedes ni tocar, a la gente los ahí, a ver, aléjense. Mucha prepotencia, mucha prepotencia, y creo que un claro ejemplo de lo que la gente ha dicho es muy cercano, saluda, escucha, y creo que eso es lo más importante de un gobernante, de un servidor público. Dicen que gasta mucho en viajes, ¿tú qué opinas de eso? ¿Qué es el que más ha gastado en viajes? Es parte, mira, es parte de la transparencia y del trabajo que se debe de hacer, a ver, el que digamos cuánto se gasta el agro público en ciertos temas, lo importante es que sea transparente y que se diga para qué se gastó. Fíjate, algo muy importante que hizo el gobernador, firmó con transparencia, finalmente, que las comisiones sean abiertas. ¿Qué significa esto de comisiones abiertas? Que todos los gastos que hagan en viajes, que se reflejen. Eso es lo importante. Que la gente lo pueda saber, ¿no? Que lo pueda saber para que lo pueda cuestionar, pueda saber, y por eso hoy dicen que son los gobernadores que más gastan, pero tú creías, a ver, cuánto gastaba el agro público, ¿no? Que yo cuando escuché la noticia también dije, no creo que haya gastado, si apenas un año haya gastado más que Borges, todo lo que se gastó, ¿no? Por supuesto, entonces, creo que va parte de la transparencia y de las nuevas formas, que no nos debe de dar miedo, ¿no? Tenemos, yo creo que hay que ser transparentes y abiertos, sujetos a la crítica, ¿sí? Pero creo que es lo mejor. Creo que hay que enfrentarnos a ello y no podemos huirle a ello. Al contrario, eso nos obliga a que seamos más responsables. Ahí te va otro. Raimundo Quín. Híjole. Compañero diputado que, la verdad, lamentablemente, no lo quiere ni en sus propias filas. No lo quiere ni en sus propias filas del partido. ¿A qué se debe? Pues yo creo porque ha sido, pues no creo que logró, digo, como líder de su partido, o al menos eso, como presidente de su partido, no logró permear y unir sus fuerzas, ¿no? Ante la derrota que tuvieron en 2016 y, pues para él le ha caído en feria las cosas porque realmente ahorita, pues, ha sido más cuestionado porque, bueno, son unos diputados faltistas, déjame decirte, ¿no? Que no ha visto prácticamente por el tema como diputado y ha visto más su posición política, él en el personal. Sus bolsillos, ¿no? Su propia sobrevivencia en la vida política en el Estado, ¿no? Lamentablemente, pero es una realidad. Una persona cercana al gobernador y una persona que hoy en día, pues, puede estar figurando dentro de donde muchos están figurando ahorita, donde tú también eres parte. ¿Qué opinas de este señor, de este hombre y de lo que le pasó reciente a Juan Vergara? Este, Juan, mira, yo tengo un poco de tiempo de conocerlo, es como secretario de Finanzas, este, me parece que hizo un gran trabajo en las finanzas de Quintana Roo, le puso un gran orden, ¿no? A todo en el Estado, trabajamos juntos para la reestructuración de la deuda del Estado, junto con el gobernador y, por supuesto, como secretario. Hicimos un trabajo titánico de sentarnos, de ver lo mejor para el Estado de Quintana Roo. En cuanto a su, a su, a la función pública, ¿no? Digo, a una cuestión, ya en la cuestión privada, que está sujeto ahí. A investigación, pero se habló mucho de una venganza, pues, desde arriba, ¿no? Bueno, eso se ha, Diego, se ha especulado la realidad desde que desconozco totalmente acerca del tema. Este, y bueno, finalmente... ¿Qué opinión te da? ¿Qué opinión? Fíjate que... ¿Cómo lo leíste tú cuando, cuando de pronto, porque, o sea, no en redes sociales, ¿no? Juan Vergara detenido, justo dos días antes... Sí, lo primero que es lo que se empezó a decir, oye, es una persecución política, porque vamos a un proceso... ¿Tú cómo lees? ¿Tú cómo, como diputada? O la persión, a una expresión de estas, pero bueno, finalmente, en lo público, este, como secretario de Finanzas, hizo un gran trabajo. Ya el proceso que está llevando la investigación es en cuanto al tema privado. Y bueno, finalmente, la autoridad que determine en lo que tenga que determinar. La cuestión es que se haga el proceso como debe de ser, de acuerdo a la ley, se dice, pues, al debido proceso. Y bueno, como nosotros lo decimos y nos preguntan, porque igual como presidenta de la Comisión de Anticorrupción, me dicen, oiga, es que si en este gobierno hay quienes hagan actos de corrupción, que se denuncie y que se investigue. Y si hay alguien que tenga que tener alguna, este, alguna investigación y que tenga la culpabilidad, tiene que ser que se castigue. Lo que estamos causando la gente es precisamente de esa falta de justicia. Sí, claro. ¿Qué opinas de José Antonio Meade? Mira, pues, lo que hemos visto en los últimos resultados, creo que ahorita en esta pre-campaña, este, no logró, no logró levantar en este periodo, cosa, ahora sí que cosa diferente a Ricardo Anaya, este, y finalmente, pues, quedó bajo, o sea, se desfondó totalmente el PRI en esta, en esta pre-campaña. Ah, es decir, una torcedura de estómago para el PRI ahorita, ¿no? Terminar las pre-campañas. Pues desfondado. Desfondado. Digo, y no lo decimos nosotros, dicen las encuestas, las diferentes encuestas que se han hecho a nivel nacional. Por último, con la dinámica Mayuli, Ricardo Anaya. Pues mira, yo tengo una particular experiencia con Ricardo. A mí se me hace un hombre inteligente, apasionado con lo que quiere, sabe qué es lo que quiere, preparado, lo hemos visto en sus diferentes exposiciones, pero yo tengo una experiencia muy particular, porque puedes decir, bueno, luego dicen, es porque es tu líder de partido y siempre vas porque, pues, es el que, al final... La afinidad. Es la afinidad. La verdad es que yo tengo una experiencia muy particular con Ricardo Anaya, y él era diputado federal, era el coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en el Congreso Federal. Yo era regidora, y para eso se dio lo del alza ahí de la gasolina, que fue un rollo ahí bastante fuerte en todo el país, y, pues, como regidora de Notampe Blanco, pues hay unos decretos que para los estados fronterizos hay un privilegio acerca cuando vienen... O sea, que la gasolina sea mucho más económica, pero eso era nada más para el norte del país y no para el sur. Entonces, dije, oye, pues, ¿qué hago? Pues, dije, voy a tocar puertas. Entonces, pues, lo localicé con su gente, me pedí cita, me fui a México y, este... Y le dije, este, a Ricardo, yo soy regidor, me recibió, me recibió con unos compañeros diputados del PAN, y, igual que cuando decía, oye, échame la mano, presiona un poquito más para que me reciba, yo sé que es el coordinador del grupo parlamentario, pues, ha de estar, imagínate, vea todos los diputados federales del PAN, del país. La verdad es que me recibió, nos pudimos sentar, le expliqué cómo estaba la situación, le dije, estoy presentando una iniciativa en el Cabildo, pero, pues, lo mejor es que pase la iniciativa a través del Congreso Federal. Y me dijo, a ver, Mayuli, de una vez, vamos a meterle, vamos a trabajarlo, y, este, presentan ellos la propuesta en la Cámara Federal, inclusive de una entrevista, él ya, bueno, yo ya no estuve, por supuesto, porque platiqué con él, y días después hice una conferencia de prensa, ¿no?, haciendo, promoviendo, pero, pues, al final no pudo avanzar, porque la mayoría del Congreso Federal, pues, siempre no lo tenía el PAN, ¿no?, en la legislatura anterior. Entonces, yo tengo esa, un muy buen, una muy buena experiencia, porque no me conocía, ¿no?, este, ni yo, de manera personal, y al poco tiempo de poder contactarlo, un par de días, me recibió, me escuchó, hoy adelante, me parece muy interesante tu propuesta, y vamos a meterle, vamos a darle seguimiento, y, este, y yo aquí, por supuesto, que le impulso, este, como, como bancada del PAN, y, este, y tú, para que lo repliques y para en el Estado, y como regidora en Otón Perlanco. Entonces, yo, en lo particular, es cuando empiezo, o sea, en aquella ocasión, digo, no, era dirigente del partido, por supuesto, y, este, y tengo esa muy buena experiencia con él. Y ya como dirigente, pues, la realidad es de que hubo un muy buen acercamiento con los, con los estados, ¿no?, con Quintana Roo, y, este, y se me hace un hombre bastante inteligente, preparado, con, ha tenido la bandera muy fuerte como diputado federal, también del combate a la corrupción. Habla inglés, francés, perfecto, toca la guitarra. Oye, cuando, yo, cuando hablaba inglés, pues, yo ya había visto su currícula, ¿no?, que estudió, igual, este, su maestría y sus doctorados en Estados Unidos, pero cuando lo veo que habla francés, dije, ah, este, no me lo sabía, ¿no?, inclusive hasta yo dije, oye, ya, ya, este, este, dices, oye, pues, qué bien, ¿no?, tuvo la, la, este, me hace un tipo, una persona muy, muy inteligente, ¿no?, este, muy preparado, con unas ganas de, de, de poder hacer algo para nuestro país, para nosotros, y sobre todo que los mexicanos, pues, tenemos que entrar, igual, en una dinámica de, de, de apoyar y de, de que las cosas cambien en México, ¿no? Mayuli, de pronto se da esta alianza entre tres partidos con tres ideologías completamente diferentes y de pronto convergen, que, que por un lado se puede interpretar como, pues, vamos a unirnos para ganar, ¿no?, para sacar al PRI o para ganarle a Obrador, porque, de pronto, el tema de las ideologías puede cambiar drásticamente de un lado a otro, ¿no? Tú, como, eh, panista, ¿qué opinión te, 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 te merece el haber, pertenecer hoy en día también, supongo, a esta, a esta alianza? Mira, ¿qué te puedo decir acerca de las alianzas? Lo que tú dices que se puede especular hoy es para ganar, es nada más un tema electorero, como se dice, para ganar elecciones, este, yo no lo creo así, de hecho, una muestra de ello ha sido aquí en Quintana Roo, o sea, nos aliamos el PAN y el PRD, y hoy hay una muestra... Mucho antes de que pasara a nivel nacional. Sí, claro, o sea, digo, a nivel nacional todavía no ha habido un gobierno, este, de coalición, como que ahorita se va a presentar este proceso electoral, pero sobre todo yo creo que lo que se tiene que hacer es que tenemos que unirnos en donde convergemos, en donde pensamos lo mismo, en donde la primera necesidad del país, esa vez que la gente lo que le doy le dice, es la corrupción, ¿no?, son los malos gobiernos. Entonces, si todo eso es lo que más nos está, es lo que más nos une, pues vale la pena hacerlo, ¿no? Y el ejemplo total es aquí en Quintana Roo, nos unimos igual el PAN y el PRD para hacer una alianza, se gana, ¿no?, este, y creo que las cosas están marchando en Quintana Roo diferentes. Nos falta mucho, no hay que decirlo, porque dicen, oye, ya creen que ustedes ya, ya, no, claro que no, se ha sacado todo lo que requiere Quintana Roo, pero hay una gran diferencia a un gobierno anterior a lo que ahorita estamos viviendo, entonces todavía aún nos falta, pero tenemos que hacer juntos la sociedad y el gobierno y los diputados, este, y creo que ha sido más lo que nos une que lo que nos llega a diferenciar. ¿Y lo que les diferencia qué? Por ejemplo, ¿tú qué opinas de las dudas igualitarias o la adopción de la adopción en una pareja homoparental? Mira, yo creo que ese tema ya ha sido también superado, yo creo que se ha cuestionado mucho las diferencias entre lo que pueda pensar un partido u otro, pero creo que eso es un tema ya bastante superado porque inclusive ya ha sido más hasta judicializado, es decir, y hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ha dicho que es un derecho que tienen dos individuos, dos personas, para poder unirse en este caso en matrimonio, ¿no? Entonces, creo que es un tema que... Que yo lo entiendo porque la gente se quiere casar, pero... ¿Verdad? Para que se casen, digo, independiente de mente del género, pero es un tema totalmente ya... Yo creo superado. Siempre ponen ese ejemplo. Oye, el pan es de los mochos, es de los más conservadores. Es que es real. ¿Qué pasa con la marihuana, por ejemplo? Y del PRD, diferente, ¿no? Entonces, pero yo creo que es un tema superado porque ya, te digo, el órgano máximo tribunal de nuestro país ya está determinado en ello. ¿La marihuana? Yo creo que el tema de la marihuana es un tema también a debate que yo creo que se tiene que ir discutiendo, que se empezó a discutir a nivel federal, a nivel nacional, ya empezamos a escuchar que no se ha podido ser home, ¿no? Por un lado, yo creo que sí hay que escuchar a la gente. Yo creo que sobre todo especialistas, ¿no? Porque muchos dicen la legalización, ¿para qué fines, no? Que los fines médicos, ¿no? Para aquellas personas que tienen ciertas enfermedades que se les ha ayudado o para qué. Entonces, yo creo que es muy importante. Sí, está recreativo también, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo creo que para eso tiene que haber mesas de trabajo, foros, en donde hayan existentes experiencias. Yo creo que de médicos, especialistas, de gente que se dedica también al tema de las rehabilitaciones y que, digo, de verdad, para ir conociendo, pues, hasta adentro de estos temas para poder tomar las mejores decisiones. ¿Tú lo apoyarías? Entonces, yo creo que primeramente tendríamos que hacérselo. A Quintana Roo ha faltado que a lo mejor hiciéramos una dinámica de este estilo. Lo hemos hecho como diputados con otros temas que han sido prioritarios para Quintana Roo. ¿Pero a ti te daría miedo alzar la mano y decir, yo se apoyo, que la gente... No me daría miedo levantar la mano ante lo que la mayoría de la gente decida, considere y lo que en las mesas de trabajo se señalen. Por ejemplo, los foros, en donde la gente pueda participar, en donde tú... Mira, al final del día, como diputados, tenemos que buscar lo mejor o las decisiones tomarlas en cuenta de lo que opine la mayoría de la sociedad. Si hay una mayoría de la sociedad que diga, oye, esto es lo más importante, pues eso es lo que tenemos que ir trabajando. Por ese lado, yo creo que es lo más importante, no es que los temas personales o muy particulares de opinión personal se dejan a un lado. Ah, claro. Se tienen que dejar a un lado porque, dices, como diputado, tú representas a un colectivo, a la sociedad. Entonces, no es lo que yo crea o lo que yo quiera, es lo que la sociedad quiera, crea, considere conveniente para poder trabajar. Que es a lo que me refería a veces con la diferencia de ideologías, ¿no? Pero me parece una postura muy acertada. Al final de cuentas, no están trabajando para la ideología de un partido, sino para toda una sociedad, ¿no? Así es. Digo, aunque tú tengas... Vas a gobernar. Si llegaste por la vía de partido, acuérdate que también hay la vía independiente, pero independientemente que hayas llegado por la vía de un partido, tú lo que tienes que escuchar es a la gente. A la gente. Y no fijarte en una ideología que puede ser obsoleta. O sea, no solamente en un tema ideológico partidista, sino también en lo que la gente quiera que se trabaje. ¿Tienes cola que te pisen? No, no tengo cola que me pisen. Nada. Nada que esconder. Nada que esconder. Eso es bueno. Bueno, pues es que, imagínate, el que digamos, vámonos en combate a la corrupción, vamos a hacer las cosas bien, y que digas, oye, pues... Sí, si sacas la cabeza, es que tengo que agarrarte a la abuela. La verdad es que se predica igual con el ejemplo, ¿no? Entonces, cuando estás en una dinámica, por lo que digo que ya no es fácil o ya no es sencillo, la toma de decisiones de lo que quieras hacer, porque a veces, por ejemplo, pueden cuestionar, oye, van a probar esto o no lo van a probar. Finalmente, yo creo que la participación de la gente es fundamental, fundamental. Una persona informada, una persona participativa, que haga crítica, ¿no? Y decir, oye, en esto es lo que quiero abonar, lo que quiero participar, creo que es fundamental. Y obligas al funcionario público, precisamente, a que se conduzca bien, se conduzca como debe de ser. Claro. Mayuli, por último, cuéntanos en qué etapa de tu vida profesional estás en este momento. Mira, estoy en una etapa muy enriquecedora, muy contenta de lo que hemos logrado en el Congreso como presidenta de la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos, que es muy larga, dicen que es una de las comisiones más largas por el nombre. Pues muchas gracias, Mayuli. Gracias por tu tiempo, gracias por recibirnos, gracias por participar con nosotros, gracias por darnos de tu experiencia, compartirnos tu trabajo. No, pues al contrario, gracias. Gracias a ti por esta oportunidad, ¿no?, de poder platicar. Espero que no sea la última. Seguramente no. Y yo creo muy importante que de verdad podamos ir haciendo estas dinámicas. Creo que es importante el dejar a conocer, oye, que el político o la política, yo creo que tu programa, lo que tú haces, lo que te dedicas, vos te preguntaba, ¿a qué te dedicas toda la vida? Me dices a esto, oye, pues estás como peces en el agua. Y qué bueno, ¿no?, sobre todo quitar esa parte verde que siempre nos ven así, oye, que el político, la seriedad, oye, como que el político no puede cometer algún error, o que es una persona superior a uno. Pues la verdad es que no, somos gente que estamos en esto. O sea, dice, uno es diputado por un periodo, ya le han sido diputado, sigues siendo la misma persona. Lo peor es que cuando, si hay personas que pierden el piso, y eso es lo que, no creo que no debe de haber, ¿no?, el mantenerse, y agradecer de verdad el espacio para poder dirigirme a ti, de poder conocer, dar a conocer un poco más de quién es Mayuli, sobre todo en el ámbito igual más inclusive personal y con gusto. Y aquí vamos a estar más pendientes de ti, Mayuli, porque sí queremos que la gente no solamente escuche política, sino que se involucre y conozca a los políticos. Porque como bien decíamos al principio, no se trata solamente de un color, de un partido, sino de las personas que están haciendo el día a día el acontecer político acá. Y qué privilegio, de verdad, te lo digo de corazón, que haya gente como tú, joven, fresca, que no tiene malicias, que está trabajando por amor a la gente, que sea la que nos están representando donde están todos, ahora sí que las cabezas, ¿no? Eso es lo que se necesita. Muchas gracias por todo. Pues gracias. Tú, antes de terminar, ¿tú te diviertes normalmente? ¿Qué haces con la divertirte? Yo que me divierto, sí, digo, bueno. ¿Sí sales? ¿Qué estoy diciendo? No, bueno, ya casi. Bueno, con una niña es imposible. de por sí, pues ya cuando uno es mamá, digo, a ver, pregúntale a las que, cuando estás soltera y pregúntale cuando son mamás, la vida te cambia. Y lo mismo, y no es porque eso es una cuestión del tema de la política, yo creo que, pues ya tienes mayores responsabilidades. Oye, y cuando ya llega fin de semana, lo que quieres es descansar, y aparte, pero también te recreas, ¿no? Pero, sí, por supuesto, tengo amigos, tengo amigas, ¿no? Que salimos a cenar, a platicar, pero sobre todo, trato de darle esos tiempos, esos fines de semana a mi hija, ¿no? Porque entre semana, entre que, pues ella en sus actividades, en su escuela, en sus actividades por la tarde, en que yo estoy trabajando y todo, oye, para mí ya es un tiempo de oro, los fines de semana, ¿no? Si no hay alguna otra actividad, eh, de trabajo o algo, pues la verdad para mí, somos cinéfilas, pues me encanta ir al cine, yo vamos, este, casi, casi, cada 15 días, en un fin de semana al cine, y, y, pues, buscar los espacios con ella, ¿no? Realmente, cuando se puede, pues ahí salimos un rato ahí con algunas amigas, o que van a la casa, o que platicas una cuestión de estas, pero sobre todo más con ella, mi tema y tiempo tiene que ser más con ella, como dicen, tiempo, eh, no a lo mejor tanto cantidad, pero sí calidad, sí calidad. Ya iba creciendo, y se va a poner todavía mejor la cosa. Muchas gracias Mayeli. No, gracias a ti. Muchas gracias. Hasta luego.